Aunque las casas hogares y los asilos de ancianos fueron creados para cuidar y atender a las personas vulnerables, la falta de preparación del personal está generando que en muchos de esos lugares se cometan actos de abuso e incluso de tortura. Esto de acuerdo a lo señalado por la presidenta de la Federación Mexicana de Colegios de Enfermería, Norma Alicia Riego Azuara. Nosotros tenemos algunas denuncias, obviamente no procedemos porque no hay una manera de proceder desde fuera. Últimamente me he enterado de un caso por ahí donde un niño que tiene tendencias homosexuales pues es torturado para que deje de ser homosexual y nosotros sabemos que esto no debe ser ni puede ser. Por esta razón expresó que es fundamental que las autoridades regulen dichos espacios y que se crea una ley que obliga a los asilos y casas hogares a contratar a profesionistas en el área de la salud. El que no sea manejado por profesionales y que no haya una regulación a través de los municipios implica que se falte mucho a cuestiones de la ética y que se sometan incluso a torturas a los niños o a los ancianos cuando hay algunas conductas que no corresponden y que necesitan de una atención muy especializada y no de una atención empírica nada más de un cuidador. Además, reveló que la falta de oportunidades está ocasionando que miles de enfermeras se vayan a trabajar a otros países. Lo más grave del asunto es que mil enfermeras se nos van anualmente a Estados Unidos a trabajar y son las más calificadas porque son las que están certificadas a través de nuestra federación. Añadió que la crisis en el sector se puede medir en el total de enfermeras que se requieren en el país, pues hasta el momento solo está cubierto el 50% de la demanda. Javier Madrigal, RTV, Más Noticias. Javier Madrigal, RTV.